Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos donde nos habíamos quedado. Bueno, nos habíamos quedado tampoco, porque han pasado muchos días. Fijaros que la piedra se me ha ido al garete. El dinero que tengo, porque vendí un mollón de cosas, pues he encontrado... no recuerdo donde fue, en el desierto, uno de estos dos, no recuerdo el de los dos, pero bueno, vale. Veamos, no he conseguido las regaderas sin fondo, a la primera, por cierto. El eficiente me ha costado dos y tuve suerte, me sobran dos esquirlas, las tengo ahí, no sé qué haré con ellas, porque había pensado en venderlas para sacar más dinero, pero estoy quieto. Bueno, voy a poner esto, creo que voy a tener que ir a por más, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí. Tu, 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 tu. Vale, vamos a ir a la cloaca, por cierto, porque quiero comprar una cosita que me interesa. Ah, me falta piedra, en serio no me lo creo. En serio, joder. Pues vaya rollo, ¿no? Pues vaya rollo. Vamos a crear, yo qué sé. Otros, no, 50 no hace falta, con 40 sobra. Pongo esto y nos vamos a comprar, a entregar lo del museo. Y tengo una cosita más. Jeje. Puede ser que tuviese parado por aquí, por el medio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, jeje, se me ha liado un poco ahí, ¿no? Se me ha liado un poquito aquí. No. Si la gracia está, yo lo quiero poner. Ah, ahí. Vale, ahora sí. Bien, pues voy a guardar esto. Aquí mismo. Por cierto, cosechando dan un mogollón de nueces. Está súper interesante eso, eh. Dan un mogollón de nueces cosechando. Un mogollón. Vale, vamos para el museo. Que ya está abierto. Pueblo. Digo a museo y me vengo a ver a Clint. En fin. Se me va. Jeje, se me va. Veamos. Donar al museo. Lo he ordenado. Para saber más o menos lo que me falta. Y solo me faltan tres cosillas. Creo que la máscara iba aquí. Este iba aquí. Y está ordenado como en la wiki del juego. Jeje, jeje. Y me falta una cosilla más que no sé lo que será. Veremos si aparece. Veremos si aparece. Vale, pues ahora nos vamos a la cloaca. Que quiero comprar una cosica. Que tenemos dinero. Sí. Y me hace especial ilusión. Jeje, me hace especial ilusión. Hombre. A ver, Krobus. Se mueve así, ¿no? Krobus. Los bienes los paso en silencio en señal de devoción a Yoba. Vale. Eh, colifloro de harinada, ¿no? Suelo de cristal. Vale. Esto es lo que yo quiero. Lo compro. Cómo mola. A ver. Venga, ya aparezco en casa, ¿no? Encima aparezco en la puerta de mi casa. Qué guay. Nunca tengo que ir otra vez para allá, pero bueno. Nos vamos ahora a la isla... Hostia, tengo que vender esto. Bueno, en la isla jengibre lo hago. Sí. Vamos para allá. Lo siguiente que quiero hacer es comprar en el mago, ¿vale? Tenemos un librito con el que podemos construir cosas en nuestra granja. Entonces, lo siguiente. Quiero conseguir cosas de ahí. Vale. Tengo 30. Que es para aquí. Vale. Hostia. De esto tengo. De esto, jeje. Jeje. Vale, huersos tengo un mogollón. Televisión tropical. Ja, ja, ja. Cama doble salvaje. Interesante. Vale. Hostia. Se miede. Lol. Mantarraya. Bueno, no pesca ninguna aún. Jeje. Vale. No tiene más. No, no. Pudín de plátano. ¿Lol? no está mal no está mal moneda? no, gracias me mola vale, vamos con lo siguiente que era esto de aquí vamos a ver espera primero vamos a hacer esto vale y ahora construir balneario vamos a ver que tal hostia que chulo y te puedes sentar y todo ahí no, aquí si hostia pero tú entras y aquí no pasa nada supongo que esto es en plan de entra si se te queda ahí dentro ¿no? ¿no es como en la ciudad? no sé, me he quedado rayado sí, bastante porque esperaba otra cosa de verdad esperaba otra cosa en serio, en serio esperaba otra cosa en fin sin comentarios vale ah, mirad eso jeje un rubi que aún no he descubierto el puzzle aquel ¿qué nos falta para qué? donar al museo no tengo nada me falta estas dos cosas el puzzle del que hablo es el siguiente uy, ya estamos con los ruidos raros este puzzle aún no sé bien cómo va aquí podemos ver una palmera esto será el puerto esto es la tienda de campaña puede ser y esto no tengo ni idea vale averiguaré cómo se utiliza eso y para el próximo gameplay lo haremos a ver si se puede nos vamos a la granja vamos a hablar con el hombre este que tenemos en la hueva a ver qué me dice vale quiere que cultive una cosa rosa la cosa jugosa qué cosa rosa jugosa no, no, no sé qué cosa es sinceramente no lo sé no lo sé la verdad no lo sé la cosa rosa jugosa interesante ya veremos qué es ya veremos qué es vale, ya está plantado ahí perfecto vale y aquí tenemos todo esto más lo que he vendido vale la cosa es cuántas nueces me faltarán para entrar en la puerta esta que no me dejan por cierto cuántas nueces me faltarán son los mejores cazadores de nueces hostia me faltan 10 solamente 10 a lo mejor consiguiendo el tema del retrato de la mujer esta que no está por cierto está dentro de su casa digo yo a lo mejor consiguiendo hacer su misión me da más nueces interesante vale vamos a ver al mago esto mola porque te pierdas a tu casa en un momento mola 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 me gusta poder entrar en su casa o ya es tarde vale puedo entrar perfecto aquí tenemos el librito por ejemplo esto cuesta 20.000 a ver qué más hay 500.000 10 lingotes de heridio creo que tengo tanto no tendré que ir a farmear vale el obelisco marino que no está mal del desierto un millón tengo un millón podríamos hacerlo lo que pasa que me faltan 20 lingotes de heridio tendría que farmear o la isla así que prefiero la isla primero diente dragón sí que tengo plátano creo que no plátano creo que no tengo así que de esto me voy olvidando sí y bueno de esto ya ni os cuento esto ya me olvidó hasta yo que sé hasta yo que sé en fin vale pues para el próximo gameplay averiguaré lo de la isla averiguaré más cosillas a ver cómo se hacen y así vamos completando de una vez el juego porque voy un poco bueno un poco no voy demasiado lento o sea voy demasiado lento de verdad demasiado lento vale que guay mirad esto ya está perfecto pues para vender obviamente para vender obviamente bueno pues creo que voy a ir dejando el gameplay por aquí vamos a ver cuánto dinero he sacado a ver a ver a ver lo que hemos sacado eso 46.450 no está mal oye en fin hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado media de lo posible si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse